¡Suscríbete al canal! Pero pronto vamos a revisar lo que dice Diario en Comercio en su emisión impresa. Los títulos importantes, videos ayudan en la búsqueda. Hablan de tres bloques de investigación que se han levantado para María Belén Bernal. Isabel II fue sepultado junto a otros ocho monarcas. Un pilcel y su mente liberan a Jesús de la discapacidad. Estos son los títulos que tiene Diario en Comercio. Usted los puede pedir a su vocedor de confianza o en su sitio de abastos. Y desde Coroneles hasta Sargentos cuentan ya con sumarios administrativos por la desaparición de María Belén Bernal. Incluso el propio comandante de la policía, Fausto Salinas, ha puesto su cargo a disposición. Le contamos. Doce sumarios administrativos se abren en contra de policías por la desaparición de María Belén Bernal, de quien hasta la fecha se desconoce su paradero. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, ha puesto su cargo a disposición. Se aplicará el artículo 129 del COESCOP para los servidores que se presuma hayan cometido faltas muy graves. Mientras dure la suspensión, esta suspensión, los servidores policiales no podrán hacer uso del uniforme, cargo, función y mando policial. Pero Elizabeth Otavalo, madre de la abogada desaparecida, rechaza esta decisión. ¿Dónde están las cabezas? Si está diciendo un proceso administrativo, que les van a hacer un proceso administrativo. Si esto es un delito, esto es un delito, está desaparecida. La desaparición es un delito, no es un proceso administrativo. La madre de María Belén demanda que las palabras del ministro del Interior, Patricio Carrillo, se cumplan. El día de hoy se anunciarán muchas cabezas que tendrán que rodar por la falta de transparencia y la aparente negligencia en las investigaciones. Hasta el momento, solo hay una persona en prisión preventiva por este caso. Se trata de una cadete. Su abogado confirmó de que existen más uniformados que escucharon lo que pasó y callaron. Lo que ella conoce, conocen también otros oficiales. Es decir, que se escuchó golpes, el pedido de auxilio de una mujer, que se escuchó que el teniente Cáceres le violentaba físicamente a una mujer. En lo que respecta a la búsqueda del teniente Germán Cáceres, principal sospechoso de la desaparición de María Belén, se indicó lo siguiente. Hay muchas pistas, pero no quiero alertar. Esperemos el resultado. En las zonas aledañas del Colegio Superior de la Policía continúan las labores de búsqueda de María Belén Bernal, pero para la madre de la víctima lo que se ha hecho hasta el momento no es suficiente. En realidad yo estoy pidiendo ayuda internacional o con veduría o con expertos porque simplemente no hay nada. Los días pasan y la incertidumbre crece. La pregunta es otra vez la misma. ¿Dónde está María Belén? Informó Valeria Navarro. Recordamos a la ciudadanía que la etapa de inscripción de candidaturas para las elecciones 2023 está vigente desde el 22 de agosto y finalizará el 20 de septiembre a las 18 horas. Este trámite se lo realiza en línea y excepcionalmente de manera presencial. Contamos con mesas de soporte ubicadas en todas las delegaciones provinciales. Consejo Nacional Electoral. Elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti. Retomamos la información, amigos televidentes. Tras los escándalos por la desaparición de María Belén Bernal, la dirección de la Escuela de Formación de Policía pasa a manos de una mujer. Se trata de la coronel Irani Ramírez, quien ha servido casi 29 años a la institución. La misma deberá asumir varios retos luego de que salieran a la luz irregularidades en el comportamiento de los uniformados. A ella se suman otras cuatro mujeres que trabajarán en la formación de los cadetes. Creemos y confiamos en las capacidades de la coronel Irani Ramírez. Ella va a ser posesionada ya como directora de la escuela, pero también irá acompañada de oficiales que cubrirán los cargos más importantes en la escuela. La coronel Doris Viteri, que será la subdirectora. La coronel Verónica Arcos, que ella irá como jefe de instrucción. La mayor franjo, que irá de comandante del pelotón femenino. Y no está presente está la coronel Catalina Aro, que también ella será jefe académica. Y dentro de la iniciación por el caso María Belén Bernal, la cadete Jocelyn S. es hasta el momento la única detenida de ser considerada culpable del delito de desaparición involuntaria. Podría permanecer privada de su libertad hasta por 10 años. El tipo penal tiene que ver con la figura de desaparición involuntaria incorporada al Código Orgánico Integral Penal, gracias a una propuesta impulsada en el año 2015. La misma llegó por recomendación de la ciudadanía y colectivos de personas que tenían familiares desaparecidos. En la actual normativa del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 163.1, está vigente la desaparición voluntaria de personas por particulares. Es precisamente bajo dicho artículo que la Fiscalía procesó a la única detenida que hasta el momento se tiene dentro del caso de María Belén Bernal. Años atrás, quienes propusieron la incorporación de esta figura legal establecieron las diferencias que existían con la desaparición forzada. Efectivamente, hasta la anterior normativa y en el Código Penal anterior teníamos la desaparición forzada, que es por miembros de la policía, del ejército, es decir, por miembros de la fuerza pública. Pero este tipo penal que nosotros propusimos fue justamente porque pudimos detectar que había muchas personas desaparecidas, pero no por miembros de la fuerza pública, sino por grupos particulares. En concreto, el artículo 163.1 del COIP señala que la persona que prive de la libertad, retenga, arrebate, desaparezca, traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad y niegue información de su paradero o destino, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años de prisión. Pena que podría enfrentar Jocelyn S. de ser considerada culpable. Y lógicamente la pena va de 22 a 26 años con las agravantes que estipula el Código Orgánico Integral Penal, que puede llegar hasta 40 años según las circunstancias agravantes que pueden presentarse por cada caso en específico. Jocelyn S. tiene 24 años y al momento enfrenta este proceso con la ayuda de un representante legal, quien deberá afrontar jurídicamente los al menos 35 elementos de convicción que asegura tener fiscalía en contra de la cadete, informó Javier Rosero. Y con al menos 10 disparos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando, este martes a las 18 horas culmina el plazo para la inscripción de candidaturas de cara a las elecciones seccionales del 2023. Sin embargo, pocos son quienes han cumplido con esta obligación, lo que es cuestionado por las autoridades electorales. Preocupación existe en la delegación electoral de Pichincha una vez que este martes. A las 18 horas fenece el plazo para que quienes buscan un cargo público en las elecciones seccionales del 2023 formalicen su candidatura. Y sin embargo, pocos han cumplido con lo que establece la ley. Hasta el momento tenemos inscritas 113 candidaturas, 113 dignidades, de un total de 751 dignidades, es decir, 5 mil candidatos. Entonces, estamos un poco preocupados, vamos un 8% recién. Esa cifra la manejaba la entidad en horas de la mañana de este lunes. Por motivos de la pandemia por el COVID-19, esta vez quedó abierta la posibilidad que la inscripción se la pueda hacer de forma presencial o telemática. Nosotros no podemos abrir más espacio de un día, dos días para que sigan inscribiendo. Una vez que llegó el 20 de septiembre y las 6 de la tarde se cierra el sistema informático. Como se sabe que todo se deja a última hora, el consejero José Cabrera refiere que han tomado precauciones para evitarse a futuro un dolor de cabeza. ¿Puede colapsar el sistema informático a última hora si se presenta tanta demanda de inscripción de los movimientos y partidos políticos o ustedes están respaldados? Nosotros hemos tomado todas las precauciones técnicas para que no suceda ningún problema de estos, pero consideremos otro tema que de pronto están desde sus domicilios los candidatos o están desde las oficinas de las organizaciones políticas y el internet de ese sitio les falle. No quiere decir que el sistema informático del consejo electoral ha fallado. A partir de este 21 de septiembre arranca otra fase, con quienes sí cumplieron. No es que este momento ya sean, porque se han inscrito, están ya de candidatos. No, tiene que la Junta Provincial calificarlos y viene luego el proceso de objeciones, impugnaciones, apelaciones. Por eso el listado definitivo de candidatos tendremos el 18 de diciembre. Y solo ahí será cuando el Instituto Geográfico Militar se aliste para la impresión de papeletas, informó Héctor Romero. Los candidatos de Pachacuti creo llegaron hasta las instalaciones del CNE en Guayas para inscribir sus candidaturas en las próximas elecciones seccionales. Esto a tan solo horas de la fecha límite que se tiene de inscripción que termina hoy martes 20 de septiembre. Lunes 19 y los aspirantes a las alcaldías y prefecturas de Guayas llegaban con sus simpatizantes al CNE para inscribir sus candidaturas. En esta ocasión fueron los partidos Pachacuti y CREO. El candidato de Pachacuti por la prefectura de Guayas, Jorge Triviño, explicaba los motivos de su participación. Manejar una política transparente, una política que nace de las clases necesitadas, que han tenido voz, pero que jamás han sido escuchadas. Por otra parte, el candidato de CREO para la provincia, Francesco Tabaki, indicó que es momento de trabajar por Guayas. Este prefecto de aquí sí va a ser su competencia la seguridad de la provincia de Guayas. Es la hora de voltear el corazón al campo, pero para eso tenemos que rodearnos de gente capaz. Las agrupaciones políticas tienen hasta las 18 horas del martes 20 de septiembre para inscribir sus candidaturas a las próximas elecciones seccionales que se celebrarán el 5 de febrero de 2023. Informó Erick Zambrano. Y solo 36 postulantes de 425 deberán someterse al curso de formación inicial para la selección y designación de jueces anticorrupción y crimen organizado. Se prevé que a mediados de noviembre se conocerá el nombre de los 14 escogidos. Muchos fueron los postulantes y pocos son los descogidos. De 425 que se presentaron, solo 36 quedaron en el concurso de oposición y méritos. Para la selección y designación de jueces con competencias en delitos contra la corrupción y crimen organizado. Con esto por 52 días desde el 26 de este mes se someterán al curso de formación inicial en busca de su pasaporte definitivo. Quienes obtengan las mejores notas de 80 sobre 100 serán los 14 jueces designados para ocupar esta dependencia especializada. Vale decir, dos jueces de primer nivel, seis jueces de tribunal penal y seis jueces de corte de apelación o corte provincial. Gracias a reformas en el código orgánico de la función judicial, esta es la primera vez que el consejo de la judicatura es responsable de este tipo de procesos. No ha tenido ningún inconveniente o incidente que pueda manchar, que pueda afectar la legitimidad de este proceso. Los magistrados juzgarán alrededor de 44 tipos penales, 37 relacionados a crimen organizado y 7 a corrupción. Francisco Jiménez, ministro de gobierno, alertó que son males, que no deben continuar. La corrupción roba escuelas, hospitales, obras de infraestructura, recursos para atender a los más vulnerables y recursos sobre todo para la seguridad de los ciudadanos. Se descarta que el concurso pueda verse alterado una vez que la Corte Constitucional tiene la responsabilidad de pronunciarse sobre una demanda de Álvaro Román, quien reclama la presidencia de la judicatura. No es cuestión de las personas, es cuestión de la institución. No se me ocurre que una persona que pueda asumir la presidencia pueda afectar o dejar sin efecto estos procesos tan importantes. Será a mediados de noviembre que se conocerán los nombres de los nuevos funcionarios, informó Héctor Romero. Este día lunes inició en el Centro de Rehabilitación de la provincia de Cotopaxi el censo penitenciario. Durante 15 días, las brigadas levantarán información de 4.500 privados de la libertad. Según las autoridades, el censo permitirá tener actualizada la información de las personas privadas de la libertad a nivel nacional. El censo nacional penitenciario inició con la recolección de información en el CPL Cotopaxi. Las personas privadas de la libertad entregaron su información personal por primera vez bajo un estándar técnico y en coordinación con grupo de apoyo gubernamental. Dentro de estas recomendaciones que nos hace CIDH, indica que se debe hacer un censo penitenciario. Censo penitenciario que va enfocado para descubrir y tener hallazgos lo que está pasando en intramuros. Hay un porcentaje importante de personas privadas de la libertad que en el momento de ser tomadas en esa condición cambian su nombre. Eso no nos permite tener una realidad cierta, total, verificada de quiénes son las PPLs. Con la creación de una base de datos, buscan conocer la realidad penitenciaria para la implementación de políticas públicas y estrategias para la reducción del hacinamiento carcelario. Conocer cuál es la realidad del sistema penitenciario, cuáles son las necesidades de las personas privadas de libertad y a partir de ellos entender una nueva realidad, conocer la realidad para proceder, digamos, a proyectar cuáles son las soluciones desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Aspiran cubrir el 100% del proceso de recolección de información sociodemográfica en el mes de noviembre, tomando en cuenta la participación en los ejes de tratamiento y de entorno familiar de los privados de libertad. Tenemos un 35% de avance del censo penitenciario, 12 mil privados de la libertad aproximadamente censados. Aquí en Cotopaxi vamos a tener una cruzada de censo de 15 días, aproximadamente 4 mil 500 privados de la libertad. Posterior a este centro, nos dirigiremos al centro de la regional zona 8, que alberga seis complejos penitenciarios. Y ahí tenemos el 30% de la población penitenciaria, es decir, allá va a ser el reto final. Para los PPLs, este censo ayudará a mejorar sus condiciones de vida en el lapso de su permanencia dentro del centro de privación de libertad. Toma en cuenta la población penitenciaria, no tan solo en el hecho de que un censo, sino podernos preguntar cómo nos sentimos, en qué condiciones vivimos, qué nos hacen falta. Es algo que, wow, nunca se ha visto, yo tengo cuatro años privada de libertad. Informó Natalí Guerrero. Y el gobierno nacional logró el perfilamiento de deuda justamente con el Banco de Desarrollo Chino y con el Banco de Exportación e Importación de China. Estos acuerdos supondrían un alivio de 1.400 millones en el servicio de la deuda para la República hasta el año 2025. Desde Nueva York, donde el presidente de la República, Guillermo Lazo, cumple una extensa agenda de trabajo y reuniones de distinta índole con organismos y empresarios de esa nación, se anunció que se ha alcanzado acuerdos de reperfilamiento de deuda con el China Development Bank y China Exit Bank, por un total de 1.832 millones de dólares. Se ha confirmado que al menos cuatro puntos se logran cumplir tras esas negociaciones, entre esos suavizar su perfil de reembolso mediante una extensión de tres años del vencimiento de todos los instrumentos pendientes, reducir los tipos de intereses aplicables, suspender todas las amortizaciones de las líneas comerciales del China Exit Bank durante un periodo de seis meses, periodo de gracia, suavizar el perfil de las exportaciones de crudo en virtud de los contratos respaldados por petróleo. Según la información oficial, el alivio económico debido a las amortizaciones de las entidades financieras extranjeras sería de 1.400 millones de dólares en el servicio de la deuda para la República, esto hasta el año 2025, permitiendo que el alivio en el flujo de caja apoye a obras prioritarías del gobierno, informó Javier Rosero. Grupos de pequeños y medianos agricultores solicitan la condonación de las deudas hasta de 10 mil dólares que adquirieron para trabajar sus cultivos, pues alegan que el dinero que les queda del agro no les alcanza. Aquí en el campo, los agricultores se ponen el sueldo, porque nunca se sabe cuánto dinero tendrán para el día o el mes. Tras eso, viven agobiados por deudas que adquirieron con la banca pública para sus cultivos de múltiples productos, como cacao, plátano, albahaca, hierbabuena, entre otros, que encontramos en el recinto El Deseo de la provincia del Guayas. José Tomalá tiene un crédito con Ban Ecuador por 4 mil dólares del 2019. Que corte 300 puños a la semana, 3 por 2, 6, 60 dólares. 60 dólares más mi trabajo, más la inversión en combustible. Por eso piden al gobierno central que amplíe la condonación de deudas de los 3 mil hasta 10 mil dólares, amparados en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que está en vigencia desde el 29 de noviembre del 2021. En el artículo 207 se señala que mediante decreto ejecutivo se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos o activos de préstamos de hasta 10 mil dólares de capital, más intereses y otros costos y comisiones que sean considerados irrecuperables. Aquí en la asociación mía tengo 15 compañeros endeudados. Nosotros no estamos ociosos, estamos trabajando. El agro está devastado, la pandemia nos acabó de rematar. Él nos comenta que hasta su madre debe 6 mil dólares en más intereses. Ella tenía que pagar al año porque son letras anuales de 1,800 dólares. ¿A dónde va a pagar? Cada que se acerca al banco la deuda va palo arriba. Del lado de los pequeños arroceros también afirman que prácticamente trabajan a pérdida, pues cada cuatro meses cuando tienen que recoger su cosecha, su ganancia no sobrepasa ni los 100 dólares. Por tanto, para ellos es prácticamente imposible que puedan cumplir con sus deudas en la banca pública. Con estos precios que están de insumos, el combustible, las maquinarias para trabajar, no hay cómo. Se han dedicado a trabajar la tierra toda su vida. Les gustaría que sus hijos continúen el legado, pero eso también lo ven complejo. El año pasado me metí a hacer las dos cosechas, invernera y veranera. Salí al fin de año con 2 mil dólares en cuenta, que los llevo. Entonces, opté por arrendar. Y qué bonita, que no me da vergüenza decirlo, porque tengo que fiarle a la tienda hasta la cosecha. Lo que me comía en una semana, ahora tengo que vivirlo para dos semanas, porque ya no nos quiero iniciar. Así su vida sigue, buscando momentos donde encuentren algo de paz, hasta que sus problemas sean resueltos. Informó Adriana Peralta. Es momento de una pausa, amigos televidentes. Al regresar, un fuerte sismo sacudió México, dejando al menos dos fallecidos. Todos los detalles de esta y otras noticias al regresar. Y ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Desde el próximo 28 de septiembre se conocerá la decisión de la Defensoría del Pueblo sobre el pedido ciudadano de eliminar las multas en la revisión técnica vehicular de este año en Quito. Mientras tanto, el activista Darío Paladines, quien encabeza la demanda, presentó un pedido de acción de protección para que se suspenda este proceso. Tras el diferimiento de la audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo por el pedido del activista Darío Paladines junto a un grupo de ciudadanos para que se suspenda el cobro de multas en la revisión técnica vehicular de este año en Quito. Este lunes se reinstaló la diligencia, en la que se esperaba conocer la decisión. Sin embargo, el veredicto aún tardará algunos días. A partir del 28 de septiembre la Defensoría, con todos los elementos de convicción entregados, se manifieste y pues lo haga de manera pública, ya emita un pronunciamiento oficial. Los denunciantes insisten en las dificultades para obtener un turno. Que uno va a ver un turno o entra al sistema y el sistema sale a una página ahí donde dice que ya no hay turnos. Mientras, a sus alegatos se sumó la falta de permisos de operaciones de los centros de revisión técnica vehicular, que según las autoridades, estarían en trámite. No tenemos la certeza de que técnicamente los equipos están calibrados, de que los centros de revisión no tienen permiso de funcionamiento y que sus equipos no están homologados. Aseguraron que no descansarán hasta que su pedido sea aceptado, por lo que acudieron a otras instancias. Con el objetivo de que se suspenda la revisión técnica vehicular, al menos hasta que exista un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, a la par, hemos presentado, y tengo que decirlo como primicia, una acción de protección en la Unidad Judicial Norte en Iñequito. Mientras duró la audiencia en los exteriores de la Defensoría del Pueblo, varios ciudadanos con carteles y consignas levantaron su voz de protesta contra el mecanismo establecido para la revisión técnica vehicular de este año. Informó Sofía Vintimilla. Y comenzó, amigos, una nueva entrega de placas vehiculares por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Ya se espera distribuir aproximadamente hasta 50 mil placas hasta finales del mes de octubre. Se trató de un evento en donde se dio la entrega de las placas vehiculares. Aproximadamente 50 mil de ellas llegaron y serán distribuidas hasta el mes de octubre. El gobernador del Guayas y el principal de la Agencia Nacional de Tránsito expresaban lo importante de que cada automotor cuente con sus respectivas placas. Primero por la seguridad de bienes y luego por la seguridad ciudadana que estamos trabajando. Es importante porque un vehículo sin placas es como un ciudadano que no tenga cédula para su identificación. Por lo tanto, es importante en este momento que Guayaquil y la provincia del Guayaquil tenemos este problema de inseguridad. Pero es un aporte valioso de parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Hacemos la entrega de 49 mil 220 placas que corresponden al 75% de la demanda de la provincia del Guayas. De su parte, la ATM también se manifestó. Es una forma de ponerse al día, expresaba. No solo con los carros, también las motos están dentro del cronograma. La entrega del día de hoy nos estamos poniendo prácticamente al día en lo que son placas de autos de los que están circulando con papeles. En lo que corresponde a motos, con la entrega que se va a hacer el día de hoy, se ponen al día prácticamente al 100% de lo que se ha venido matriculando. Y que para finales del 2022 esperan que ningún vehículo circule sin este requisito. Informó Julio César Saona. Y la detención, cambiando ya de tema, de un indígena shuar tras contar con una boleta de apremio por pensiones alimenticias, derivó en la agresión de la unidad de policía comunitaria del Cantón Palora. El hecho dejó dos civiles y un uniformado heridos. Cinco personas fueron detenidas en este caso. Palora fue el sedario de hechos violentos registrados entre unos 25 indígenas shuar que atacaron a los cinco policías acantonados en la unidad de policía comunitaria UPCDS de Orteño Cantón de Morona, Santiago. Los nativos reaccionaron tras la detención de un familiar que tenía boleta de apremio por pensiones alimenticias. En la fuerza pretendieron liberarlo, lo que dio paso a la confrontación. Nosotros al tratar de repeler el ataque fuimos agredidos por alrededor de unas 25 personas, los mismos que son de etnia shuar, lo que se pudo evidenciar de acuerdo a los videos que se dieron. Uno de los policías fue víctima de agresiones físicas. Fue atacado con palos, lanzas y objetos contundentes, como se mira en este video aficionado, lo que le habría obligado a utilizar su arma de dotación. El compañero hace el uso progresivo de la fuerza y se dio los heridos. Los indígenas del mismo modo ingresaron a la sede de la UPC, donde causaron destrozos y se tomaron algunas armas que fueron inmediatamente recuperadas por los policías. Este es el segundo ataque que sufre esta unidad en menos de un mes. Hace aproximadamente tres semanas en el cual una persona con boleta de violación, de igual forma de etnia shuar, fue detenido y procedieron de la misma manera. Frente a este hecho que, a nombre de su ayuntamiento, fue repudiado por el alcalde Luis Heras. No podemos permitir eso. Hay que sentar un precedente y hay que hacerles entender que la ley está por encima de nosotros, de los ciudadanos. La UPC fue reforzada. Llegaron equipos tácticos de la policía desde Macas y se esperaba a la llegada de más personal. También fueron movilizados efectivos de la brigada de Selva Pastaza. Encontramos realizando controles a la entrada, a la salida, en el centro de la ciudad, en los diferentes puntos claves. Como resultado de este hecho, hay cinco indígenas detenidos, tres heridos, un policía y dos shuar fueron trasladados a Puyo, el primero al Hospital Básico de Líguez, y los otros dos que recibieron impactos de bala al Hospital General Puyo, donde están bajo permanente resguardo policial. Desde Palora, Morona, Santiago, informó Edwin Fernández. Y mucha atención, por pedido de la Fiscalía General del Estado, se dictó prisión preventiva en contra de los presuntos implicados en el sicariato del fiscal de Guayaquil, Edgar Escobar. Uno de los detenidos es menor de edad, por lo que se dispuso a aislamiento preventivo, mientras que el otro individuo, quien es sí mayor de edad, será recluido en la regional del Guayas, hasta concluir el proceso legal. Momento de una pausa, amigos televidentes. Al regresar en el norte de Quito, Riña Callejera terminó con la vida de una persona. Todos los detalles se los contaremos enseguida. Ecuador es maravilloso. Vive, descubre, siente, viaja. Guayaquil, Quito, Galápagos, te llevamos. Difiere hasta seis meses sin intereses. Las mejores tarifas en www.eqair.com.es. Preguntamos a nuestros clientes, ¿cuál es tu propósito en Pro de Ti? Mi propósito, comprarme un carro para llevar a mis amigos a pasear por todos lados. Gana y cumple tu propósito. Por cada 50 dólares de incremento en el saldo de tu cuenta, ahorro programado o depósito a plazo fijo, tienes una oportunidad de ganar 2.000 dólares en efectivo cada semana. Además, si mantienes el incremento de tu saldo hasta el 30 de noviembre, participas por un premio final de 25.000 dólares. Somos un banco con propósito. ProduBanco en Pro de Ti. Girasol. Llama a todos aquellos que les gusta cocinar diferente. Sí, para ustedes llegó el nuevo aceite girasol cúrcuma. Ideal para colorear de forma ligera tus repritos, arroces, secos y mucho más. Porque tiene extracto natural de cúrcuma. Que aporta color, aroma y todos sus beneficios a tus preparaciones. Prueba girasol cúrcuma, la nueva forma de cocinar. Titulares de Diario Comercio del 20 de septiembre. La Fiscalía asegura tener pistas del esposo de María Belén Bernal, la abogada desaparecida hace una semana tras ingresar a la Escuela Superior de la Policía. Un proyecto de huertos familiares desarrollado en las provincias del centro del país apunta a disminuir la desnutrición en esa zona del país. Con el comercio.